Mis amigos ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí en su canal Conan Gaming World Mi nombre es Conan y es para mí un placer como siempre estar en tu pantalla Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a darle vida nuevamente Vamos a darle ese poder al Veracruz, al Tibu Ha tenido bastantes problemas estos últimos años así que vamos a tomar las riendas del Veracruz Y vamos a intentar llevarlo de nuevo a la gloria Es un modo carrera que me da mucha ilusión como te comenté Ya que este modo carrera lo vamos a llevar tú y yo de la mano Es decir, vamos a hacer fichajes tú y yo, vamos a planear, vamos a integrar Vamos a hacer cosas interesantes dentro de este modo carrera De tal forma que tú tengas participación dentro de este Así que ¿Cómo vas a participar en fichajes, tácticas, formaciones, eventos y más? Tú lo vas a poner en los comentarios De por sí tengo una lista de fichajes posibles que ustedes me hicieron favor de pasarme el otro día en directo Así que vamos a hacer este modo carrera lo más parecido a la vida real Vamos a intentar llevar al Veracruz de tal forma que sea progresivo y que podamos aspirar a conseguir la liguilla La liga, la liga MX, ¿no? Bien, tenemos derecho a dos diferentes tipos de ayudas Incremento del 15% o red mundial de transferencias Amigos, esto es lo más parecido a la realidad Por lo tanto, no voy a tomar ninguno de estos dos Vamos a empezar este modo carrera lo más realista posible Ya que el Veracruz no está pasando por un buen momento Así que lo más realista posible Vale, perfecto Ahora nos pide seleccionar a nuestro DT Vamos a escoger a este señor Vamos a ponerle nuestro nombre Perfecto Vamos a escoger esta cabecita Vamos ahora a escoger Nuestro cabello Vamos a ver Este tema Lo tengo Perfecto Vamos a escoger Perfecto Perfecto Me agrada bastante Me agrada Pues ahora sí Vamos a tomar las riendas del Club Veracruz Aquí está Los tiburones rojos Vamos a ello, chicos Con un presupuesto de transferencias de 2 millones de monedas ¿2 millones? Con un presupuesto de 2 millones 400 mil para transferencias Y un valor del Club de 9 millones 40 mil Tenemos ahí básicamente las expectativas del consejo Éxito nacional muy bajo Éxito continental muy bajo Exposición de la marca muy bajo Financiero crítico y fuerzas básicas bajo Bueno, datos que la verdad tenemos que componer Obviamente la dificultad la vamos a poner en legendario ¿Vale? Duración de cada tiempo la vamos a poner en 4 minutos Moneda vamos a ponerlo en euros Que es lo que básicamente manejamos aquí en lo que es el fútbol Entonces, periodos de transferencia activadas Oferta de trabajo, bueno, activadas Estadio Bueno, el estadio, pues vamos a editar el estadio Pirata Fuente Quien fue uno de los máximos ídolos del Club Veracruz Perfecto Luis Pirata Fuente Bien Y creo que estaría todo aquí completo ¿Vale? Entonces, continuamos Y ahora sí Una decisión sorprendente Se habían mencionado ya varios nombres Así que bueno Antonio Chávez como su nuevo director El día de hoy del Club Veracruz Vamos a intentar llevar a la gloria este equipo Invitación al torneo de pretemporada Felicidades Chávez Invitaron al Veracruz a participar en un torneo amistoso de pretemporada ¿Vale? ¿Vale? ¿Me apetece? ¿Me apetece? ¿Avanzamos? Vamos a intentar generar un poquito de ingresos Para ver si podemos fichar algún hombre por ahí interesante ¿Vale? Yo creo que vamos a seleccionar esta invitación La del medio ¿Vale? Me apetece Ya que no son equipos muy poderosos Así que creo que tenemos ahorita que mejorar nuestra moral Ojo Chávez despierta entusiasmo por el futuro del Club Veracruz Muy bien, perfecto Pues vamos a ello Pampa invitacional Director El mercado de transferencias está abierto Recuerda que el precio de un jugador dependerá de su forma Bien Estamos muy contentos de tenerte a bordo El éxito financiero del Club Te daremos los objetivos específicos Te juegas el error muy importante Lo sé Puedes pedirle a Raúl Velázquez Ok, perfecto Perfecto, perfecto A ver el reclutador Muy bien Tenemos ahí agente Perfecto Facundo, Bercelo Vale, vale, vale Tenemos también a presentación personal Ok Ok A ver, ¿cómo tenemos la plantilla? ¿Qué plantilla estamos usando de momento? Ok Yes Richards González ¿Y por qué este es MCD y está arriba, carnal? Me pregunto yo Vale, chicos Pues después de estar aquí con el club Con los chavos Y de entrevistarlos Y básicamente ver sus números He decidido poner este once titular En el cual espero grandes cosas Ya que son jugadores con experiencia Y son los mejores de la plantilla También es importante mencionar Que he seleccionado a los jugadores Que en su posición van realmente, ¿no? Porque cuando encontré el club Había un MCD como MCO Y pues eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno Este es el once titular Y pues nada Vamos a aplicar los cambios Ya también por ahí movimos las tácticas Y bueno El ánimo del equipo Híjole, está en amarillo, ¿eh? Se ve que tienen ahí detallitos Que habría que mejorar Habrá que hacerlo, ¿no, chavos? Ojo Tenemos aquí un correo Tenemos Carlos Salcido El capitán Referente del club En estos momentos Carlos Salcido ¡Wow! 39 añitos, ¿eh? Dice ¡Felicidades! En nombre de todo el equipo Me gustaría darte una calurosa bienvenida Al Club Veracruz Hombre, pues muchísimas gracias, Carlitos Me da mucha emoción acerca del futuro Tengo un trabajo que hacer También es un placer conocerte Hombre, estoy muy emocionado Yo estoy muy emocionado, ¿eh? Yo estoy muy emocionado Así que nada Muchas gracias, Carlitos Por venirme a dar la bienvenida Y bueno Vamos a comenzar Vamos a empezar Este primer partido Yo creo que El primer partido es importante Ahí tenemos a Salcido, ¿no? Y vamos a jugar el primer partido Contra Necaxa Contra un equipo también Que tiene historia aquí Dentro del fútbol mexicano Así que vamos a empezar Me apetece jugar con la playera Esta Me apetece jugar con esa playera Honestamente Es una playera muy linda Así que nada Modo legendario Vamos a ver cómo nos va A ver si podemos tener un buen arranque Y continuar Con este gran Con este gran equipo Para la aventura Que nos espera Vamos a ello Muy bien, chicos Pues arranca este partido Inaugural De la Copa Vamos a comenzar Jugando con Piñalba Piñalba tiene aquí Con Carrasco Carrasco buscando a su compañero Vamos a ello Karim Kazim Vamos Venga, venga Vamos, chicos Uy, cuidado ahí No Vamos Venga Paganoni Bien, carnal Bien allí, carnal Piñalba Kazim Se nos va Bien Vámonos Venga, Menedes Venga, Menedes Vamos Bien Uy, uy, uy Vamos Venga Bien Buen pase, muchachos Vamos Kazim Gol de Kazim Vamos Vamos, Kazim Vamos Muy buen gol, chicos Eso Eso es todo Bien, carnal Bien Bien, bien, bien Buen gol Bien, buen gol Bien fabricado Bien fabricado, chicos Muy, muy buen gol Vamos, chicos Vamos Muy bien Kazim Richards Vamos, chicos Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, portero Bien, portero Bien, ojo Bien, portero Bien Bien ahí ¿Cuánto? Vamos, cuánto Vamos, cuánto Bien, cuánto Bien Salcido Uy, salcido Uy, salcido Uy, salcido La que has hecho, salcido La que has hecho Cuidado, 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 chavos Gol de Necaxa, chicos Minuto 44 45 A punto de terminar el primer tiempo Y nos han empatado el partido, chavos Nos han empatado el partido Bastante Bueno, no sé realmente qué quisimos hacer Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos, vamos El ánimo está ahí El ánimo está ahí Vamos Se acaba el primer tiempo, chicos Empate al marcador Venga, equipo Venga, equipo Venga Vamos Bien Bien hecho, Villalba Qué bien Vamos Ocasión de peligro Vamos Bien Ey, profe Oh, cuidado Bien Bien, bien, bien Venga Vámonos allá Los soya Salcido Bien, salcido Bien defendido, crack Bien, salcido Bien hecho, papu Bien Bien ahí, salcido Bien Tengo que aprender los nombres De los jugadores, cabrón Me cuesta un poco Vamos Cuidado Uf Bien Bien ahí, chavo Bien ahí Vamos Vamos Se viene el contragolpe Se viene el contragolpe Venga, venga Richa, venga Vamos, carnal Venga, carnal Bien Uf, no Bien defendido Vamos Cuidado No puede ser No puede ser Minuto 80 Y nos han Nos han Dado la vuelta El marcador Chavos Vamos Veracruz Vamos Veracruz Venga Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Chavos Vamos 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 No 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 puede ser No puede ser Carnal No puede ser No puede ser No puede ser Hemos perdido El primer partido Chavos Primer partido Derrotados No Pero esto no se acaba Chavos Esto no se acaba Esto continúa Esto continúa Hasta el final Vamos a ello Vamos a continuar Con este modo carrera Tranquilos Esto no se acaba Hasta que se acaba La atajada De González Le niega el empate Al Veracruz Bueno Pues no me di Vamos a ello Nuestro siguiente partido Es contra el Orlando City Tenemos que ganar Sí o sí No hay vuelta O sea De verdad No hay vuelta Vamos a ganar Vamos a por el partido No No Dios mío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno pues fue Nani creo ¿No? Sí correcto Gol Vamos 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 Bien Bien Meneges Vamos güero Venga Vamos Vamos Salcido Bien Aprovechar ahí La celebración Vamos capitán Bien Bien Buen gol chavos Muy buena jugada ahí De la dupla mágica Muy bien chavos La dupla mágica Ha hecho su trabajo muy bien Meneges y Estimado Kizam Bien 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 Bonito gol Bonito gol Vamos Vamos Que se sienta el poder Cristian Chica Vamos Uf Bien peleado Bien peleado carnal Bien peleado Te regreso el balón Carrasco Vamos Carrasco Bueno Carrasco Ya lo perdiste otra vez Hijo de tu madre Hey profe Gracias No seas usted cochino Eh No seas usted cochino Bien Buen tiro Buen tiro Bien Bien Me gustó mucho la recepción Tuvo un buen control del balón Mi estimado Richards Bien Pero hay el tiro bastante Bastante al centro Vamos a procurar Pegarlos un poquito Más abierto Chavos Bien Pégale 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 Sin problema Sin problema Bien 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 intentado Bien intentado Ahora bajemos Bajemos Viene aquí con todo Aquí con Annie Bueno ya Un poquito Ya calmó el juego Bien Vamos a ver Calma Calma Bien 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 Ey Vamos chavos Vámonos Vete 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 Si Uf Buena defensa Buena defensa Buena defensa Vamos Vamos Bien 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 Ahí quedó Perfecto Bien Bien Vamos señor Defensor Ahí está Abrimos Muy bien Eso Un poquito de regate Un poquito de regate Ya se movió Bien Bien Vamos Vamos ¿Qué bien la hizo? Que la Ay Dios Que bien la hiciste Que bien la hiciste Casim bro Que bien la hiciste Que bien la hiciste Casim Eres mago Eres genial Vamos Veracruz Hostia Bien Buena Buen gol Buena Que jugador Que jugada Que jugada Vámonos A tomarle A su Que golazo Casim Que golazo Chavaco Que golazo Chavaco Muy bien Muy bien Venga casi Venga Bien Uy Cuidado Bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga 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 No pasa nada No pasa nada Eso chiva Eso Venga Cuidado 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 No pasa nada 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 venga, venga, ahora tenemos tiempo, venga, 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 demonios, primero derroca, luego empate, carajo, tenemos una oferta de transferencia por signos, hacemos un interés por comprar a Melton de Hernández para ser de 90 mil euros, portero de 36, Milton, Melton de Hernández, pues si, me apetece, me apetece, Pereira le niega la victoria al Veracruz en último momento, Pereira, Pereira, que te den por culo, Pereira, venga chicos, a por nuestro último partido del día de hoy, espero que esta ocasión podamos lograr la victoria, la verdad nos hace bastante falta, tenemos que hacerlo chavos, venga, vamos a jugar el partido, creo que es el último de la tabla, si no me equivoco, y pues nada chavos, vamos a ver como nos va, venga, la moral arriba, venga, la moral arriba, vamos chavos, venga, que se puede, si se puede chavos, yo confío en ustedes, venga, 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 venga Veracruz, vamos Veracruz contra el Revolution, vamos, 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 bueno, bien, buen pase chavos, buen pase, buena, ah, santo Dios, le quedo, vamos, venga Cacim, venga Cacim, venga Cacim, venga, 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 sí, Dios santo, santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, no le pegues así, no le pegues así, no le pegues así, papá, que me vas a hacer enojar, papá. Buen tiro, buen tiro, buen tiro, venga, chavos, venga. Venga, venga. Vamos. Vamos. Bien. Bien presionado, vamos. Bien presionado, chavos, bien presionado, bien. Sí. Bien. Bien. Buen pase, buen pase, buen pase. Bien, aquí estás en los otros juegos que en este partido chavos. Chavos. Vamos, 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 vamos. Amo, papá. Amo, papá. Amo, papá. Vamos, 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 se puede, se puede. Venga, hay que creer, hay que creer. Hay que creer. Venga, venga, sí, vamos, 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 es que no puedo dar los pases, ni siquiera dar los pases. Vamos, 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 venga, chavos. Vamos, 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 si puede, si puede, si creo Bueno, al menos la afición lo disfruta Yo estoy así como me lleva la... Bueno, chavos, pues no se logró Tenemos mucho trabajo que hacer Bueno, al menos nos dieron 190.000 euros Para un poquito de transferencias, tu desempeño Es una lástima que no hayas podido superar las fases de grupos de competición Pero seguimos confiando en tu capacidad para alcanzar los objetivos de temporada Pues muchísimas gracias, consejo directivo Pues nada, chicos, pues nada, hasta este punto termina modo carrera el primer episodio Nos llevamos un... pues un trago amargo Sin embargo, nos llevamos bastante goles Bastante goles, hay un poquito de emoción al final Sobre todo en el partido que quedamos 2 a 2 Ahí contra, no recuerdo el nombre del equipo, el Orlando Si no me equivoco, un partido complicado Por favor, dejen en los comentarios qué fichajes puedo hacer, ¿no? Y pues nada, chicos Nos vemos en el próximo video aquí en modo carrera Una lástima lo que pasó Vamos para adelante El Veracruz no se rinde Yo tampoco Vamos a ir 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 Vamos a ir